Música Busca, busca víctimas donde me dejen el techo y a ver si se puede reidear. Asterrizamos, la investigamos, la explotamos. Me gusta, me gusta Jaime. Me cubre a Lesslie, tío, así. Lesslie, como Lesslie. Venimos con Pepo. Que venga de ellos con el mini directamente. Pero con 6 y 7 Pepo nada más. Hasta ni si falta un poco hay que hacer. Venga, pues veniros en el mini con Pepo. Cuídate aquí. Echa un poco para adelante, que si no va a dar la heliceta. Voy a hacer 4 o 5 más, ¿no? Ah, bien, empacado. Sí. Vale, vamos, va. Madre mía, hay el mini aquí atascado. Guau, eh, tú no sales. ¿Qué te parece, Guille? ¿Cuándo vas a petar? Por aquí. Espérate, que llegue yo con los otros Pepo. No, no, no es mala de eso, bro. Madre mía, este tío. Es la manera de jugártela, eh. ¿Quién? Llevo escaleras, bro. Pues que malvada. Mira, ahí está la bajada, bro, aquí. Mira, 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 la puerta abierta aquí todo, bro. Mira. ¿Por dónde se ha metido? Pétame una puerta de chapa y está open, eh. Toma, Jaime. Sí, te la estoy cargando. Esto es un pepillo, eh. Esto es, eh, eh, esto es. Esto es un pepillo, ¿eh? Puerta doble. ¿Meto, ahí? Métale. Métale. Meto yo, eh. Meto, 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 eh. Vale, vale. Madre mía. ¿Tiene el C4, bro? No. Vale, espérate, échate para atrás. Sí, sí, dime, espero. ¿Cuántas explosivas tienes? Eh... 58. Vale, quítate. ¿Quién es de la linterna? Dale. Ahí está viéndola. Está entretenido. Oh. Dos haches. Profi. 170 cras. Profi. Está aquí el tío durmiendo, cola. El tío durmiendo. Metal quemado. Píralo todo. Peto, eh. Yo tiene que ver. A toca carne, eh. Este es el queso. Puerta. ¿Meto, Pepo? ¿Esa será la bajada ya? Sí. Espérate, bro. Espérate, espérate. Una caja de carbón. Qué mal. Uh. Y mucho metal, bro. Mucho metal, eh. Peto, eh. Peta, peta. Eh... Me quedan... Toma guille, te lo regalo. Meta la explosiva. Peto, peto. Peto, eh. Tengo satchel. Tíralo, eh. Peto, eh. Tengo yo, Pepo, cargado, si no. Vale. Tira un satchel. Dame... Vale, lo tiras tú. Tienes para ponerse escalera, rápido. Tío, vamos a poner la escalera. Uh. Uno sale de ahí. Uh. Ah. Ah. Pero... Volate, compa. Y se rompe la escalera. Otra. Peto, eh. Me mato, bro. Uh. Queda nada. Veinte por ahí, ¿no? Sí. Mira que hay uno durmiendo. Santa, eh. Santa. Santa, eh. Uh, mi amigo se muere ahí. No, me va. Vale, otra puerta. Cuidado. Madre mía. Madre mía. Yo me cae en Pepo. Tira un Pepo. Pingo, échame Pepo. Échame Pepo. Pingo. ¿Cuántas explosivas? Ya no quedan explosivas, ¿no? Seis. Me quedan dos Pepo a mí encima, loco. Seis, vale. Yo creo que da. ¡Oh! He tirado uno de alta. Bueno, ya está. No tienes que tirar explosivas. Vale, metenle una explosiva. ¿Dos? Dos. Espérate, espérate. Va a decir que tengas cheto. Espérate. Abierto. ¡Ah! ¡Ah! Dios, ¿cuántos son, bro? Mira la azufre de arriba, bro. Huele, huele. Huele. Huele, huele, huele. No, no. ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Yes! Mira aquí abajo. ¡Mama! 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 Aquí tenéis balas, ¿eh? De sobra, en la caja pequeña. Y muchas caringas aquí también. Salta para mí. ¡Brick the tizzy! ¡Brick the tizzy! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Eh! ¡Bro! Hay que romper una caja, ¿eh? Rompe la caja toda esa de aquí. ¡Arriba! Una fila de meta. Nice. Nice. De 80 va, checo. Pues es que alguien se eche los compos. ¡Vámonos! Que está el loco ahí. Oye, pues buena casa, ¿eh? Ahora que si la fuéramos petada por abajo, mira. Una puerta. Dos, tres, cuatro. Más barato, ¿no? Oye, escucha agua. Se escucha agua, ¿eh? Es que como que está todo inocente por ahí fuera, bro. Vale. Se puede subir, ¿eh? Un tío son poni. ¿Quién ha ido tirando la duda? ¡Heló! 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 ¿Vámonos? Bro. Mil... Bro, no me fío de ti. Mil setecientos de petróleo. Vamos. Me matan, me matan con silencio, bro. Me han matado con silencio, ¿eh? Vale, vale, vale. Y explotan en metal, en HQ y todo. Vale. O sea, que yo compongo un... ¿Metro? Con M39. A 55. Está ahí en la roca, tío. Tío, que te explotan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Dónde, eh? Vale, he visto a uno en 330. Un Haffi. Muerto. ¿Otro por ahí, por el fondo? Dos. Han matado a otro, ¿eh? Con silencio. Y el otro se va para atrás. Aquí, llámonos. Vamos. Hay que ir para allá con el club ya, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué? Sí. Tiene el mini para allá, ¿a qué lleva las tarjetas? Eh... Yo no las llevo yo. Tarjetas no hay. Hay que sacarlas. Hay azul. Ah, vale. ¿Y qué quiere ya la... ¿A la investigar? Vamos. Acá. La casa soy yo que he matado a uno. Eh... He matado a un tío farmeado. Están petando por ahí, ¿eh? Un tío, un tío. Dos, 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 tío. Tres, tres, tres. Full. Full, 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 full. Tres full. Me matan. Estoy muerto. Ayuda, tres full. Estoy cayendo, para allá, bro. Van de blanco, ¿a que sí? Sí, dos de blanco y uno has-y. Pueden llevar a HQ, ¿eh? Si no te... Va a matar. Uno full, ¿eh? Nada. Me has matado por... Lo tengo aquí enfrente mía, bro. Mete la escapadilla, Astor. Lo veo, lo veo. Te va a pusear. Otro te va por la izquierda, al fondo. Uno te va a la izquierda. Me has matado. Le he dado a tres. Me has matado. Vaya de leteada, hermano. Podría salir rápido. Me ha acabado de matar uno, justo ahí, bro. El silenciado, Jaime. Lo ha matado, ¿no? ¿Yotí, Glow? Ya ven. ¿Cuántos son? Pero están aquí, pegados, ¿eh? A la casa. Yo, yo, si fuera a aguantarlos por... Pero por ayudar aquí, ye, tío... Toma. ¿Quién sabe dónde viven esos que nos han matado, tío? Todos esos son los que nos están matando todo el santo día, bro. Bien por aquí, en una de estas casas. Creo que en esa que está en construcción. Pero estos no son los del AK, ¿eh? Los del Hashi. Bro, ¿sabes cuál es la idea? Esta. Esta. Bro, es que deleteada. ¿Dónde está, bro? Yo qué sé. Es que deleteada me ha pegado, bro. ¿A qué? A mí con un AK. ¡Auwe! Ahí hay una casa que quiero raiderar, tío. Esa que estaba enfrente, que estábamos yendo, Glow. Esa es buenísima para raiderar, tío. Y pepo acá abajo, bro. Son estos, ¿eh? Pero estos son... Hay que hacer más pepo, ¿eh? ¿Te has reciclado con los dukeos, Guille? Eh, sí. Llevo dos mil DT, la pavase. Tiene faena, tiene faena. Es compliquilla esa casa y son buenos, ¿eh? Venga, Tori, prepárate. Te estoy haciendo los pepos. Venga, voy. Vamos a saltar arriba, aparcando el mini, ¿vale? Sí. No. ¿Por dónde? Toma, Jaime. ¿Por dónde? Pulir por fuera, alguno, en la escalera. Si abre los plotos, ¿eh? Romper la escalera, ¿no? No es que no se andan puestos. Arrancad el mini, alguno, ¿podéis? Vale, me ha petado el juego. Me ha caído. Hola, me ha petado a mí también, hermano. No puedo creer, tío. Y va a haber rollback, seguro. Seguro, sí. Siempre hay rollback, tío. Yo ahora sí no se pierde en pepos, hermano. Estoy en base. Bro, estoy en base, sin pepos, sin nada. Nada. ¿Alguno estáis allí? No, yo estoy en base también. Haciéndome la jeringa, bro. Bro, esto era raideo, bro, ya. Mira, hermano, el mini aquí, quemado. Ya no tenemos mini. No acaban de joder raideo, hermano. Claro que nos ha jodido, tío. Podemos hacer la de antes. Molo y para adentro. Jaime, te luteo, hermano. Estoy haciendo bien molo. ¿Vamos? Ya está todo hecho. ¿Y si le ha petado por donde ha dicho el Jaime? De locura. ¿NHQ? ¿Qué va, bro? Sí. Si vamos con los pepos justos, Guille, ¿cómo le vamos a tirar directamente ahí los pepos? ¿Luego tiene puertas de garaje? ¿Qué? ¿Nos quedamos mirando la casa? ¡Champeando la puerta, bro! ¡Me han matado! ¿Qué hay abajo tiene? No, no sé cómo se apagan, bro. ¡Otrai, otrai, 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 otrai. Me ha matado a otro. ¡Me va corriendo! ¿Me va corriendo? Sí, de atrás del armario. No, está aquí. Lo estoy escuchando disparar. Está aquí la puerta. Bro, 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 bro. Antes y luego ahí. ¿Era ese no, no? No, no he matado a un náker. Muerto. ¿Hash y azul? Sí, creo que sí. Bueno, sí, el azul. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tama, Klaw. Sí, toma a tu, Ven, P. Y tú que lleva a tu. ¡Muy bien, Klaw. Un chaval, Klaw. ¡Una Thompson! ¡Toma, T1! ¡Me mata, eh! ¡Ala! Que te mata Me mata A 30 de vida 10 de vida Me han matado Me han matado Por apurar Me han matado El AK está descargado Así que si la coge Corto uno Corto uno Vale, me looteo Mira como va el server Nada más que por los Hydro No, no Si estos no son tus Warp Tu cuerpo es este Pero te ha looteado, bro Lo tiene él Ahí adelante Y esa casa Oye, ¿y esa casa de la izquierda? La de allá, eh Bro, que lag ¿Por qué ya cabía? ¿Por qué no? Bro, estáis muertos aquí Con ropilla Pilladla La chaquetilla, aunque sea Madre mía Qué barbaridad, tú Qué bárbaro, chico Madre mía, que lag Ay Eh Tres Tres Seis Nueve Doce Quince Dieciséis Pepo Estoy listo ¿Cuándo vamos? ¿Cuando caigan los Hydro? Sí, cuando caigan los Hydro Que nos va a salir Tres de cuatro, bro Dos horas Sí, sí, a ver Sí, sí, a ver si se quita el daño ¿Habéis pedido cinco? ¿Por qué? Esa gente son Esa gente Míralo Esa gente son cuatro, eh ¿Por qué han pedido cuatro Hydro? Es mío, es mío Dos H Motopico y dos armas Los dos de arriba los he cogido yo, dos H Así lo más bueno Ya chico No, ya vamos Toma, Jaime Veo la luz La veo La veo Tío, vaya pedazo luz, loco Veo la luz, loco Vamos al pozo, todo Cada vez lo veo más oscuro Se viene ¿Dónde quieres petarle? Aquí Una Dos Dale Llevo seis escaleras, eh Toma, ruseas Ruseas por arriba con la escalera Se escuchan ya los tíos, eh Se escuchan ya en el techo Dale, dale Pushing, pushing Pushing Push, 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 push Me voy por esta escalera, bro Bro, sube Ya está Bro Yo estoy arriba, eh Y yo, yo también Soy yo ¿Es esta puerta? Estamos todos aquí Sí, 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 bro Dime, que es profesional Toma, Riney Riney, toma Explosiva Muerto, muerto Pilla explosiva ¿La han matado? Sí El explosiva es clavo aquí Ábre, no Cuidado, cuidado, cuidado Están ahí, eh No paran de iluminar Nos van a tirar un Pepo, bro Me lo voy a comer yo Que estoy de frente, loco Abre Me ha tirado otro, eh Muerto Muerto Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Explotao Explotao, explotao Todos, todos Explotao Explotao Me ha tirado Me ha tirado Si Entra, entra Prepara, Pepo Yo muerto Puerta de garaje Aquí, eh Corre con la madre ¿Qué nos ha metido el Pepo ahí? Le he metido Pepo, bro Lo he matado a todos Pero ¿y tu cuerpo, Jaime? Pues justamente detrás Donde se abre la puerta Detrás donde se abre la puerta ¿Tú cuerpo no está con los Pepo, eh, Jaime? Vale, tu cuerpo está abajo Dentro, dentro Bro, tu cuerpo ha caído dentro de la casa No te he visto el nombre, Globo Bro, sus Pepos están dentro Tengo que apretar una puerta No, está aquí, está aquí Voy, voy, voy No, 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 no te tires No te tires No lo voy a poder lootear Mira su cuerpo, bro Mira su cuerpo, bro Bro, mi pantalla es totalmente negra No veo nada Quitaros Madre mía, ¿dónde ha caído el cuerpo del Jaime? Globo, puedes volver rápido, ¿no? No, me había usado el saco Pues tira de otro, bro Lo siento, tío ¡Ah! ¡Ayudadme, ayudadme, ayudadme! ¿Dónde, dónde? No lo veo No lo sé, fuera, fuera, fuera Están haciendo counter, bro En los muros Van con silenciados, hombre Uno muerto aquí ¿Tocado el del muro? Bro, ¿dónde pusiste la otra escalera? Están tirando piña Esto está F, bro Esto está F, bro ¿Dónde pusiste la escalera? Yo llevo dos La han enganchado Pusimos el Jaime y nosotros, bro Me matan, bro ¿Tú uno aquí dentro? Hay uno en el muro Necesito ayuda para subir, ¿eh? Voy, bro Me estoy curando Me he matado, me he matado Me he matado Me han matado Me han matado, bro Me han matado Esto está No, no, no Es counter Le tenéis que dar del muro, ¿eh? Guille Aquí en el muro Me van a matar Me van a matar Me van a matar Ya está, ya está Ya está F F Tú estás en el campado, ¿no? ¿Pas aquí? Sí, pero no es una mierda, loco Pues cubre El que entre lo mata Ya está Te van a entrar No, no Pero yo A mí me han matado, bro Se lo están llevando ya todo Ya está Me han matado F Nada, me lootearon Voy o no voy No, no, no Llevo un motopico A 50 de vida Pero suficiente Buena, ¿no? No voy yo, pues, vale Espérate, que lo tengo desactivado Has matado Yo lo confío Y ahora me están dando a mí Vario, Vario Me han matado a la gasolinera Que ya, que ya, ¿cuántos son? Uno Dos, 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 dos Dos, dos, dos Pues yo llevo una línea de azufre, bro ¿Tú qué llevas? Vale, nada, no llevo nada Metal Metal y una tonso con 30 balas Estoy loco, voy ya Me matan Me matan Mocha Te pusea uno hardcore Los dos, te están puseando a tope Por las vías Tres, tres Buah Estoy muerto, ¿no? Estos son los del río, Juanillo Que tú lo sepas Sí, tío, hay que rayarlos ya Azufrelo En las vías con dios uno Dos en la vía detrás del tren Ha muerto Bueno, ¿otro? Lo estoy yendo con el sí Por detrás Otro Ya está, ¿no? ¿Eran dos? No, había otro Había otro, eran tres Eras tú, eras tú El primero, eras tú Me matan Están aquí, tío Joder, no Ni jeringa ni bala Iban con una tomía pelo Madre mía Lo que sé Has matado, bro De la casa Con un AK Guille, te suelto el azufre ¿Cuánto lleva? Una línea y media 7K Mira, me mata con el AK Y sale Te lo suelto Y sigo picando Si no, la gasta Este es Josué, ¿no? No le quiero disparar ¿Es Josué? Sale corriendo Está en base, está en base Ah, vale Es Josué Está en base Casi todas las movidas Que salen Me matan Pobrecillo Si no lleva a nada No, no, no No puede ser No puede ser Un streamer de 20 viewers Un streamer revelación No puede ser No, ahí están Bro, yo creo Yo creo que Yo creo que esta gente Son stalker o algo, ¿eh? Bro, tres veces que he salido Tres veces Sí, sí, sí Yo creo que son stalker Creo que son stalker Porque ¿Por qué han venido ahora por mí? De una Pero de una Me han matado Un, dos, tres Y a lesito ¿A lesito? ¿Y un, dos, tres? Sí Sí, sí Han hecho la casa pegada La nuestra Y está todo el rato campeando Eso está hecho Cocha hecha Te lo voy a decir Yo ahora mismo Si son españoles No, porque llevan Toda la tarde campeando Y ahora que vengan Directamente a por mí Pues estoy picando azufre Ya huele Este sí es español Toma, Felipe Todo a ti ¿Estás seguro de que este Este sí es español? Sí, sí Estoy seguro Hola, Alex ¿Cómo te va el día? ¿Te lo estás pasando bien, amigo mío? ¿Te lo estás pasando bien? Claro, bro Si la casa esa está recién hecha Se le han hecho una casa ahí Claro, pues es una mierda ahí Y están viniendo a la puerta de la casa Todo el rato En Q5 Un río Bueno Alexito Alex con un 3 Spain Que no te aliento, bro Ahora le pegamos un... Eh, pues ahí Estamos en la casa ¿Qué ya? ¿Las matas? No, las me han volado, tío Son dos, ¿eh? O tres Están ahí todo el rato Todo el rato, bro Todo el rato Mira, los mismos Los mismos Los tres Me trae algo de pica ¿Cómo va? No, no, bro No, no, no Me ha matado ustedes, bro Pero están... Voy para allá ¿Bum, bum? Caja, fufri, bum, bum Bro, que no se muere Muerto, muerto uno Viene otro para detrás Muerto uno Lo looteo a ese, ¿vale? No se moría, tío Qué paliza les he dado a ustedes, bro Míralo Es que son pesados, ¿eh? Es que sois pesados, locos, ¿eh? El otro en el web, bro El que matase al utero El problema es Que están bicheándome a mí Bro, venid todos para su casa, al techo Venid todos, todos Todos Venga, todos para el techo, bro Venid Esta es su casa Mira el techo No, no, no Esa es Sí, esa es Esa es, loco Sí, sí, esa es Pues venga, loco Ya no juegan más Campearlo a muerte Que no me da una idea Que vamos a echar, creo que lo mataba, loco Oye Aquí atrás, revivirme, porfa No tienes nada, nada de culo, ¿no, bro? Esa es que hay un par de balas, loco No tengo nada Voy a traer a pepo y los petamos ¿Abre en él? No, te he matado yo, te he matado yo, bro Podéis venir todos a campear y voy yo a casa Cés, Pepo Tengo nada de culo No, 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 no Con ellos Con ellos Con ellos Eh, eh Ya Hola Hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Me saco a mis tres motos y ratas ahí, loco. Me he matao loote a mí. Se ha matao. Se ha matao. Si te abre, métele un pepo, Arlido, mientras hago uno más, ¿vale? Está abierto. Pues vale, apunta, le meto un pepo para adentro. ¿Ya? Sí, pues no. Vale. Venga. ¿Y lo saco? Otra. Ya está, pues ya está. Empape, loco. A ver, quítate. Quítate. Quitaros de ahí. Entra para acá. Sin miedo, sin miedo, quítate. No hay nada aquí para hacer un pepo más. No tengo 27 explosivas, con eso no va a dar. Voy a ir a poner un pepo más. ¡Qué agresivo! ¡Fuera! ¡Fuera! Toma el. Déjame un poquito que me repare este. Amigo mío, gracias. Una venda, Juanillo. Vale. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ehhh! 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 Esto es que tienes. ¡Ehhh! Están nubes. Están nubes. Están nubes. Ay, ay, como de spawnean, ala, lolo 800 de scrawl, ala, cogelo todo, venga tonto, ala, empieza en otro server, tontito, no wepe, no wepe, quítame las motosierras, alesito, venga, alesito, mañana empieza otro wepe, alesito, ay, alesito, la madera y todas las motosierras ahí, guillermo, eh, que se ha muerto el guillermo, se ha muerto, que le ha pasado, madre mía, piedra, metal, ahí pilla la level 3, cojala la level 3 bro,